Yo, dentro de tu cabeza, ya. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí en Amberclad. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño no, usted sola no. Señor, permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia, para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Va a ser un ladrillo! ¡Voló bien! Jefe, entre. Prepárese. Seguiremos el combate en la superficie. El mensaje es lo mismo. ¡Pesar! 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 pegajoso alguna idea de lo que significa querido humanidad es un pesar ser unos bastardos alienígenas es un pesar venir a la tierra y sobre todo es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería es un hombre sargento el nombre de uno de los líderes religiosos del covenan un profeta está en ese transporte y pide ayuda pronto sección kilo 23 está que arde recomendamos anular la misión recibido usted dice sargento vamos allá marines prepárense suba ese transporte y captura al profeta del pesar este es el único sitio de la tierra en el que el covenan decidió aterrizar ese profeta nos dirá la razón nos atravesó como si nada cohetes calibre 50 ni un rastro dónde está el resto de su sección cayó sargento y si no salimos de aquí nosotros también lo haremos señor harín le han dado no señor entonces escuchen normalmente el señor suele trabajar de modos misteriosos pero hoy no esto de aquí es una intervención divina de 66 toneladas de alta potencia si dios es amor pueden llamarme cupido que hay del escárabe ya lo hemos hecho en las simulaciones son duros pero no invencibles quédense con el jefe maestro él sabrá qué hacer sí señor sargento gracias por el tanque él nunca me regala nada oh yo sé lo que le gusta a las mujeres eso es malditos corran no se lo evitamos sargento recojan al jefe y vuelvan al in number cloud entendido estado señor el profeta está huyendo pido permiso para entrar en combate negativo comandante mandaré a dos pesados para que lo intercepten señora ruptura del que es de espacio junto a la prueba del objetivo va a saltar dentro de la ciudad no hay tiempo señor luz verde luz verde para entrar en combate luz verde para entrar en combate rápido tenemos que hacer Eastern las ¡Suscríbete al canal!